Nos llega este perro de pensión, un Doberman, ya adulto joven, para un curso intensivo. Esta persona, pues como a la mayoría le han comentado, que hay que esperarse hasta que el perro madure para meterlo a entrenar. Los adiecemientos básicos se inician a partir de los tres meses de edad. Estamos enseñando a Anito lo que es una mordida correctiva. Perrito que cometieron el mismo error de la mayoría, sacarlo todos los días, a él lo sacan dos veces al día, lo dejan orinar y defecar, lo que ya se está convirtiendo en un problema. Ahorita por la desesperación de salir, rompió un mosaico de una pared. Entonces todo eso hay que controlarlo. Empezamos con las medias vueltas para que Nito no luche por la caminata. Estos perros aprenden rapidísimo. Lástima que el dueño, pues no quiere entrenamiento. Vamos a ver qué le podemos adelantar en cinco días. ¿No? Para todo lo que haga mal es el no. Entonces un perro adiestado se debe manejar con un dedo. Empezamos cambios de ritmo. Más rápido. Más despacio. No. Junto. Junto. Bien, Nito. Junto. Bien. Bien. Soltamos nuestra mano izquierda del collar para acariciar a Nito. Con esto iniciamos la jerarquización. Este es un perro. El perro, como la mayoría en un principio, no permite que lo agarre. Le empieza a morder. Afortunadamente es su mordida de cachorro. Este perrito, mentalmente yo le calculo unos cuatro o cinco meses. Afortunadamente no ha madurado. Y es un cachorrote de treinta y cinco kilos. Cambio de ritmo. Más despacio. Muy bien. No debemos de necesitar de ningún jalón para detener a Nito. En todas las órdenes estáticas, nos esperamos un momento para hacerlo tranquilo. Punto. ¿Sí? El perro adiestrado. Muy, muy bien. Muy bien. El cuello a la altura de mi pierna. Como te repito, sin olfatear, sin orinar, sin defecar. Un perrito que cualquier miembro de la familia lo pueda sacar a caminar. Muy bien. Bien. Punto. Muy, muy bien. Punto. Ándale. Bien. Sentado. Muy, muy bien. Abajo. Este es abajo. Hasta abajo. Quieto. Quieto. Punto. Bien. Bien. Muy bien. Sentado. Eso es. Eso es. Muy bien. Abajo. Eso es. Quieto. Junto. Ven. Ven, Demitra. Hey. Sentado. Bien. Abajo. Muy bien. Quieto. Si esto hacemos en un día, ¿qué no haremos en un mes de entrenamiento con este perrito? ¿Qué sabe hacer? Que tendría que, así, ella tendría que ser. ¿Así se sienta? No. O sea, ahí. ¿Ves? Pero. La tengo, o sea, antes, yo la traigo aquí. Pero con jalón. Punto. O sea. Tres meses de adiestramiento. Y le tienes que jalar para que se siente. Pues, dime. Muy bien. Quieto. Punto. Punto. Muy bien. Vete, Demitra. Muy bien. Zetado. Muy bien. Abajo. Quieto. No. Demitra. Punto. 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 Muy bien. Bien. Sentado. Muy bien. Quieto. Punto. Punto. Última hija. Muy, muy bien. Punto. Ándale. Ándale. Bien. Junto. Ándale. No. 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 ¡Gracias!